Él está llamando, pero ella no está contestando Una aventura me está buscando, yo la meto en mano Derechitita pa' jugando Me gusta bien suave, bien suave Mami, tú tienes toda razón Te gusta bien suave, bien suave Mami, tú tomas el control Te gusta bien suave, te gusta bien suave Te gusta bien suave, te gusta bien suave Te gusta bien suave, mami, tú tomas el control Me encantas cuando me es mamacita Ella me besa sin decirme ningún palabrita Hacer el amor y poner mis canciones repita Push, mamacita, ponte cuatro y rebobina Por favor, por favor Mami, quiero darte todo lo que necesites ¿Quién no te dio? ¿Quién no te dio? Yo sé con él, tú nunca te viniste Te gusta bien suave, bien suave Mami, tú tienes toda razón Te gusta bien suave, bien suave Mami, tú tomas el control Te gusta bien suave, te gusta bien suave Te gusta bien suave, te gusta bien suave Mami, tú tomas el control Suavecito con un beso tan preciso Una hora más y no tengo ni equilibrio Juliamos todas partes de casa hasta en el piso Ella siempre gana oro cuando viene el finalizo Vamos a hacerlo en las oscuras En todas las posiciones y sin censuras Y como tú, te juro, no hay ninguna Cara de santa y en la cama una ricura Por favor, por favor Mami, quiero darte todo lo que necesites ¿Quién no te dio? ¿Quién no te dio? Yo sé con él, tú nunca te viniste Te gusta bien suave, bien suave Mami, tú tienes toda razón Te gusta bien suave, bien suave Mami, tú tomas el control Te gusta bien suave, te gusta bien suave Te gusta bien suave, te gusta bien suave Te gusta bien suave, mami, tú tomas el control Te gusta bien suave, mami, tú tomas el control